Bueno, continuamos con el mejor video Bueno, ahorita se hace sombra porque que viento va Ay si, que rico Que sombra también Vean ustedes Ya estamos Bueno, están enlaminando ahorita la caja de gel Que bueno Gracias siempre a doña Eva Rosales que ella Este, se ha Empeñado pues en hacer esta Esta obra para él Ahorita se ve toda rústica pero ya Ya con el tiempo Y un repello Bien, me dijo gelo que si la señora Lo van a repellar Si lo van a repellar de gris Bueno La señora dice que quiere algo bueno Y algo bueno se va a hacer Normalmente Así como acá Se le va a echar un repello gris Todo esto Tiene otro costo Ya la casa ya no cuesta igual como cuando solo le echas un repello blanco Entonces se le va a echar un repello gris Después de ese gris se le va a echar la monocapa Para que ya blanquee los acabados Entonces Ahora si se ve sombra porque ya tiene la lámina Ya enfocaste ahí Ahora aquí de este lado vení a ver Ahora aquí de este lado vení a ver Aquí hay instalado una lámina Ya está instalado la lámina Ya está instalado la lámina ¿Vale? Que bueno ya Mero va a estar en la casa ¿Vale? Se ve solazo porque todavía falta Entonces en esta parte de acá Métete porque por el sol Bien rápido levantaron la casa Esta casa Doña Eva verdad tiene otros planes Los planes Ella pues dijo que No quería la cocina aquí adentro Quería que se le hiciera la cocina Fuera Porque quería O sea ella Estaba aquí por los patojitos Que se le hiciera otra habitación acá Si se puede queda bonita Entonces como están las dos ventanas allá Se va a cerrar Esta parte de acá Aquí Vamos a cerrar la puerta aquí Para entrar Entra uno Y Entonces afuera Le van a hacer un corredor Como para una cocina Entonces el pozo como está acá Le va a quedar adentro El pozo le va a quedar adentro De su corredor Si pero más que todo Ahí adentro va a quedar el pozo Ajá Vale Este ¿Qué te dijo ella Eva? Este, Jelo Pues Buenas tardes Buenas tardes Jelo Como La verdad Que Yo platicaba con ella Entonces Ella me va dando las ideas De Que más o menos El estilo de la casa Y Pues entonces Dijo Que Aquí pues No va a ser cocina Más que todo Que adentro va a ser como una sala O O dormitorio Se puede decir Y lado Fuera pues Le voy a colocar un corredorcito Y Entonces pues ya El material ya lo tengo Ah ya lo tiene Ya Incluso pues Ya hice hasta los hoyos Porque Ajá Si es cierto Ajá Para los pilares Para los pilares de cemento Y de ahí Para no hacer más gastos Entonces yo por eso Compré la lámina A la medida que se ve ahorita A ras A ras Para que la otra Que me vaya a entrar Del corredor Ya no me vaya a afectar Porque si yo la hubiera sacado A Roma Y a la hora De meter la otra Había que cortarle Si puede Porque va a topar Ahí más que todo Uy ya entiendo Yo pensé que La había pedido muy pequeña Dije No Esa fue la medida Lo que pasa es que Como doña Doña Eva Tiene otras Otras intenciones De ayudar a Jelo Uy le va a quedar bien bonitazo Hacerle La parte exterior La cocina Y tal vez Un medio corredor Que se va a hacer Mientras vos Jelo Estás pensando Poner La cocina De ese lado Porque de ese lado Está al pozo Para dejar libre El espacio Acá Entonces La lámina Está Al rostro De esto Porque Si lo dejábamos Afuera Con un alero De uno O de un pie O un pie y medio Entonces Iba a haber problema A la hora De meter La otra lámina Abajo En cambio Aquí vamos a meter La lámina Así Ya el agua viene Y se va Directo Apuera Cae hasta allá Ya no va a caer Aquí Que hasta allá Si fue porque Va a tocar Y la misma La misma viga La misma viga Que va a venir Acá La misma viga Que va a ir allá Va a llevar El mismo juego De estas costaneras Porque si le dejamos Nosotros Un poquito Más pasado La lámina Para acá Entonces Si no queremos Cortar las puntas Vamos a tener Que bajar un poquito Las costaneras Hacia abajo Entonces va a perder La altura De como se llama Ya no se va a ver Igual Se va a ver Un poquito Más abajo Ajá El tubo Y más eso Más abajo Y ya se va a ver Feo Ya no va Ya no va a llevar La textura De la viga Más que todo Como aquí va a ir Una viga Ajá Entonces ya va a quedar Con un diente Así Un diente Así Ya se va a mirar Feo Ya no es lo mismo Y al cambio Va a quedar Le va a quedar Una textura Bien bonita Porque viene Al compadre De la casa Y le va a quedar Calidad Ya terminado Por el momento Que está laminando Para mí Para mí Es mejor Si le va a hacer Pello gris Y darle El repello gris Primero A terminar Todos los acabados Después Tirar La torta Cemento Ay Y la misma torta Me dijo Que le echara Electromalla También Electromalla Entonces ya La incluía Ya la incluía Ya la incluía Ajá Ya la tengo Bueno Entonces Por el momento Gelo Si le van a echar Gris Sacar El gris Primero El gris El gris Y el acabado Todo Si vos le quieres Aplicar monocampa Puedes aplicarle monocampa También a todo Ya después Puedes aplicarle El cemento Después del cemento La monocampa blanca Lo puedes hacer Por aquí Para que no Te manche A la hora Que tires El cemento Ya después Puedes aplicarle Este poquito Lo vas sacando Todas las dos días Y ya Porque si echas Porque si echas El cemento Va a echar El gris Va a echar El blanco Cae todo El cemento Y se quedan Unas bolas Doble Doble trabajo Pienso yo Doble trabajo Si Buena idea La tinta Ajá Ya más que toda La casa de Gelo Ya muy pronto Ya va a estar Porque a mí Ya le están poniendo El techo Yo creo que Ya me mandó dinero Para las puertas Y ventanas Ya me lo envió Ay que bueno Ya me lo envió Incluso Ayer fue que me lo envió Ruma Me envió 11.600 Para las puertas Y ventanas Para balcones Ventanas Y la puerta Este Este de aquí Ya te dijeron ¿Cuál te va a cobrar? Este Solo los balcones Y las puertas Es el mismo Herrero Ajá El mismo Herrero Y por ejemplo Ahora las ventanas Le llamé a Iván El que te ha hecho Es tu ventana Ajá Sí Y entonces Él me dio Un presupuesto De las ventanas Que tiene Recuerde Que la ventana Que tiene Gladys Cuesta más caro Que la que tiene Nene ¿Por qué? Por Porque Esas son de color Caoba Tiene un forro Aparte del PVC Tiene un forro Color caoba Que es un material Muy bonito Y entonces Ya no cuesta Lo mismo ¿Cuánto te dijo Que costaba? La ventana Que me dio ahorita De la vuelta Dijo que estaba Valorado 1600 1600 Entonces serían Dos 1600 Más 1600 Sería 3200 3200 Estas dos 3200 Y 3200 Allá Sería 6400 O sea Que solo ventanas Las vidrio PBC Color caoba Son 6900 ¿Cuánto? 6900 ¿Qué dijiste? No 3200 ¿Verdad? Son 4 Son más 3200 Son 6400 6400 6400 ¿1.9 ¿Verdad? No No Y me hizo El tenata me dio Puesto de 4600 ¿Verdad? Por fin que me salieron Son 11600 Puesto de 4600 Puesto de 4600 Ah bueno Está bien Entonces si te vas a hacer ¿Pero ahí va a incluir la puerta? Sí, ahí va a incluir la puerta Lo único que solo una puerta principal le dije a doña a doña Eva Ahora esta pues ahí y a esa otra y a esa otra porque incluso el México solo tiene una de madera ¿Solo en la puerta principal? No Tiene Ahora ya le incluí una a su cuarto ¿Y al puso? Ah Entonces ahí vos si vos quieres agregarle a ese cuarto y a aquel le puedes hacer una puertecita también Sí, es más sencillo ¿Y lo del baño? Sí, porque ella me habló la puerta principal sí me habló que la quería bastante bastante fuerte un material más Calibre más corto Muy bien Está bueno entonces Entonces vamos allá afuera a buscar un poquito más ¿Cuánto llevan por ahí? ¿Qué es? Bien ¿Viste para acá? Dámelo aquí Dame aquí el teléfono Ok Bueno Entonces ¿Aquí yo miramos? Bueno miren como ustedes pueden ver así es como está quedando la casa de Gelo Dame el paraguas aquí solo por el sol Ok Vean ustedes les voy a explicar un poquito cómo está la situación acá Bueno Ustedes pueden ver el alero que tiene la pestaña que tiene allá en la casa de de médico y doña Ceci lo que pasa es que aquí ustedes pueden observar que la lámina se está quedando al rostro del blog ¿Por qué? Porque se le va a hacer otro corredor aquí a esta casa entonces va a ir debajo la lámina va a ir debajo de esa lámina ¿Para qué? Para que para que pueda entrar bien porque si le dejamos una pestaña bastante larga pues no va a entrar la lámina abajo y va a perder el estilo de la casa nosotros estamos tratando la manera de hacer lo mejor que se puede y esto es lo mejor que se puede por eso estamos dejándolo así ya ustedes se van a dar cuenta cuando ya está terminada la casa y van a decir oh my gosh no era no era así como yo pensé va vean ustedes por ahí este como se ve toda la casa ya grande está super mega mega grande la casa no es una casita no es una casita barata es una casita bastante cara yo con el calibre que le está metiendo doña Eva Rosales le está metiendo un material muy bueno bastante bueno es un material bastante caro también se parece igual que la otra si la lámina es del mismo color y todo pero el calibre del bolso ha sido uno de los mejores bueno están instalando la lámina a los muchachos allá también ya tiene su pilastra que próximamente estarán instalando la luz pueden ver acá vean ustedes así es como se ve así es como se ve la colonia aquí en la aldea el jabalí muy bonita ya casi se está terminando este proyecto ya agregado al corredor y la cocina ya va a tener un cambio muy diferente pero que bonita esa casa así que está bastante grande la casa ya no crean ustedes que es pequeña es grande así como dice la Marta también la Marta el diseño de la Marta también va a ser el mismo diseño no sé si así lo va a ser ella pero total de que se va a hacer un diseño también como el de Marta entonces no sé que dice la persona suscriptora si ella quiere pues nosotros podemos mejorar esta casita también bueno yo me voy a retirar me despido también por ejemplo si la suscriptora Eva Rosales dijera de que quiere cambiar también los el plano el diseño se puede cerrar este este corredor también que ustedes ven aquí este pequeño corredor se puede hacer otro otra otro cuartito otro cuartito después de este corredor lo puedo cerrar le puedo agregar ventanas también y enfrente se le puede agregar el corredor y parte de la cocina para que se pueda pero ya si ella la autoriza congelo bueno yo me voy a retirar muchas gracias y nos vemos hasta la próxima en el siguiente video aquí todo se puede con dinero bailo al perro y también bailo yo así que hasta la próxima